En el Centro de Salud Familiar Cirujano Aguilera se llevó a cabo una charla dictada por personal del Departamento de Salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique acerca del ébola, sus síntomas y modos de contagio. La enfermera asesora del Departamento de Salud de la Cormudesi, Rosmery Alfaro, señaló que la idea no solo es mantener informada a la población sino que también a los propios funcionarios, entregándoles capacitaciones constantes para que se sientan seguros llegado el caso. La intención de nosotros como Departamento de Salud es mantener, una, a la población informada y en segundo lugar es que nuestros funcionarios también sean informados y capacitados para estar alertas para poder atender a un paciente como corresponde. Importante mencionar que nosotros en el Departamento de Salud hemos estado trabajando arduamente en establecer flujogramas de atención, la red también se ha movilizado, ha estado capacitándose, la gente del Servicio de Salud y Seremia también lo han hecho por su parte, ¿no es cierto? Y nosotros en lo que es el Departamento de Salud, previamente tal, hemos estado trabajando con etapas de esta enfermedad. En este contexto, según señaló la funcionaria de salud, se realizarán diversas capacitaciones las cuales estarán enfocadas en la posible llegada del virus a la comuna y cómo será abordado el tema. Vamos a continuar con la etapa de qué pasa si hay un posible caso sospechoso, ¿ya? cómo lo vamos a aislar, cómo lo vamos a derivar al hospital, ¿no es cierto? Cómo va a funcionar la red. Y posteriormente también vamos a estar trabajando en qué va a pasar, ¿no es cierto?, cuando estemos en la etapa de todo el periodo pasado, los 21 días, ¿no es cierto?, que es el periodo de incubación, cómo vamos a estar apoyando a la población, cómo vamos a estar manejando los casos y posteriormente, ¿no es cierto?, ya finiquitar qué va a pasar, ¿no es cierto?, con la prevención que vamos a tener que seguir haciendo, ¿no es cierto?, para estar atentos a un posible caso que aparezca nuevamente y cómo lo vamos a manejar. Si bien la salud primaria cuenta con los trajes especiales correspondientes, el Servicio de Salud está comprando más indumentaria para ser repartida. En este sentido, los profesionales de la salud primaria comenzarán a preparar al personal no solo en el retiro y postura del traje, sino que también en que se sientan seguros realizando el procedimiento. Estamos en el periodo de empezar a preparar, también a preparar no solamente en la postura y el retiro del traje, sino que también que los profesionales se sientan seguros con respecto a la técnica, ¿ya? Entonces, para eso vamos a trabajar arduamente a partir de la próxima semana. A partir del día miércoles vamos a empezar a hacer equipos de trabajo, nosotros tenemos que, tanto ellos como nosotros, vamos a practicar la postura y también estarnos mirando entre nosotros mismos para no cometer errores, ya no ponernos en riesgo como profesionales de la salud ni tampoco nuestra población. El ébola es una enfermedad infecciosa viral aguda que produce fiebre hemorrágica en humanos y primates causada por el virus del ébola. El virus está considerado como sumamente infectivo debido a su alta tasa de mortalidad, la rapidez con la que provoca la muerte y las zonas remotas donde se producen las infecciones. Se transmite a los humanos a través del contacto con un animal huésped infectado vivo o muerto y se disemina de persona a persona por el contacto con la sangre, tejidos, secreciones y los fluidos corporales del sujeto infectado y por el contacto con equipo médico contaminado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!